Con su pechera rosada y su levita marrón, con ese cuerpo robusto y ese aire de gran señor, nadie lo imaginaría, tan delicado canto. Muere el sol y junto al río da sus silbos el sorzón, la tarde que se marchaba, se volvió para escuchar, el agua que iba corriendo se detuvo hecha un cristal, el aire quedó en suspenso, la brisa sin respirar, abrió una boca tamaña, la luna sobre el sauzón, y con lágrimas de estrellas el cielo rompió a llorar. Anochece junto al río, sigue cantando el sorzón. ¡Gracias!